Gatos, la otra entidad se llama ratones, que tienen un IDR y un origen. La realidad, ya que estamos, lo iba a explicar en otra clase, es que siempre y para todo existe una forma, una formalidad, una forma de hacer las cosas. Y esa forma es que las entidades escriben con letra capital, ratones, gatos, no cambia realmente mucho, pero sí es una forma ya de trabajar. Y los atributos en minúscula, esa es una de las normas establecidas por convención, no es que sea necesario, porque como habrán visto, acá se entendió bien hasta acá, pero bueno, vamos a aplicar la forma con la que realmente se debería trabajar, origen. Entonces, cuando yo, la relación acá pasa a ser como una entidad, gatos, es el nombre de mi tabla que tiene estos campos, ratones, el nombre de mi tabla que tiene estos campos, donde IDR también es un PK, y entero, y el origen puede ser un barchar, ya vamos a ver de qué se tratan los barchars, de 50. Ahí yo voy a poner de dónde viene este ratón, y por último, debo crear el mapeo de la relación, casa. Ahora, casa, qué campos tendrá, y casa está compuesto por el primariquí de gato, más el primariquí de ratón, así de sencillo. Y esto lleva un doble subrayado, ¿sí? Esto lleva un doble subrayado, ¿dónde tenemos? Acá el doble subrayado, acá está el doble subrayado, ¿sí? Y este también lleva un doble subrayado, porque cuando yo leo un mapeo y veo un doble subrayado, voy a interpretar que se trata de un foreign key. Estas son foreign key, o claves foráneas, o externas, porque son primary key de otras tablas. Vamos a ver entonces, aplicar el corrector para que me saque eso, que es lo más fácil, revisar, ortografía, vamos a poner que omita todo, que omita todo, 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 para poder ver bien. ¿Sí? La idea. Y el mapeo, ¿sí? El mapeo podríamos decir como que es una vista previa de las tablas de mi base de datos. ¿Sí? ¿Dónde tenemos? Los nombres de las tablas, ¿sí? El mapeo, no me ayuda mucho. Los nombres de las tablas, y los nombres de los campos de estas tablas. Por último, acá, en casa, tenemos también la relación, que, de nuevo el corrector, pueden configurar, chicos, para que no les marque los errores de ortografía. Así, ahí está mejor. Como verán, si yo no veo esta relación, simplemente veo el mapeo, entiendo que gatos es una tabla, donde idg es un primary key, gracias a que va subrayado. El resto son, simplemente, atributos. Ratones, acá me faltó subrayar, justamente, el campo clave, ¿sí? Tiene un primary key, los atributos, id, r y origen. Y casa, tiene, curiosamente, doble subrayado, indicándome que emplea, ¿sí? Una clave primaria, en este caso de gatos, y una clave primaria, en este caso de ratones. Por eso se llaman foreign key, ¿sí? Acá vamos a poner, en otro color, los atributos, para que puedan visualizarlo mejor, y distinguirlos, en este caso, del tipo de datos al que pertenecen. En otro video, vamos a ver un ejemplo, un poco más complejo, para que puedan entender, si, la aplicación de este modelo. Ahora sí, si yo veo solamente esto, puedo ver que, todo lo que está en rojo, son atributos, o campos. Donde idg, al estar subrayado, es pk, donde idr también es pk, y donde el doble subrayado significa que este es una relación entre las tablas gatos y ratones, porque están sus pk doblemente subrayados. Espero que hayan entendido, este concepto, no es complicado, ¿sí? Pero sin embargo es útil, porque esto nos ayuda a poder elaborar la estructura de una base de datos, sin tener que tener complicaciones en el futuro, ¿sí? Recuerden que cada vez que creamos una base de datos, lo ideal es no tener que en el futuro hacerle muchos, o en lo posible, ningún cambio. Muchas gracias.